Desde el cerdo vienen bajando, tu recuerdo... Y de la música de Agustín Drueta nos vamos a otra música, la de Milton Arias, en la producción jazzística que lo caracteriza ya también desde hace mucho tiempo en Córdoba. Presenta su segundo trabajo discográfico, estuvo visitándonos en el estudio y nos comentaba esto acerca de estas nuevas generaciones que están haciendo jazz aquí en Córdoba de esta manera. Este disco lo grabamos el año pasado en febrero del año pasado en Cocina de Cultura, es una sesión en vivo, filmada y registrada con una calidad impresionante. Y son ocho canciones instrumentales donde hay un gran espacio para la improvisación, para el juego y la interacción entre los músicos, que eso siempre ha sido lo que me ha inquietado y siempre la búsqueda que tuve siempre fue medio por ese lado. Es una búsqueda que tiene que ver mucho con el jazz por la cuestión de la improvisación, por el desarrollo del discurso armónico y melódico de la improvisación y mucho también con la música argentina. Yo trabajo, toco mucho música argentina, me gusta y soy gran consumidor de la música nuestra, así que siempre por algún lado sale. Por ahí no me gusta como llamarlo fusión ni protección folclórica, son como nombres que me parecen como demasiado científicos y no le hacen justicia después a lo que suena, como que terminan siendo etiquetas que me ponen en un lugar incómodo, pero sí prefiero decir que es jazz argentino, porque si hay algo que tiene como en común toda la historia del jazz es que sea abierto a distintas propuestas estéticas justamente para seguir movimiento y no estancarse, por definición no puede ser un estilo tradicionalista porque negar la evolución misma del estilo de alguna forma es negar su propia tradición, es algo que ha estado en permanente movimiento siempre y en ese movimiento se ha mojado de músicas regionales de otros lugares que no pertenecen a la tradición norteamericana y de esa forma yo creo que hace un par de años se vienen gestando, digamos, músicas que tienen que ver con esta, con la improvisación, con el jazz, pero también con nuestras raíces más profundas, digamos, con nuestras raíces más propias. Aunque se quisiera, cuando uno encara la cuestión de la composición dentro de la música es inesquivable mirarse para adentro, o sea, no me cuesta mucho creer en un discurso que no se mira a sí mismo, no es algo estructural, digamos, pero necesariamente cuando hay una propuesta de músico original, cuando es honesta, que son las que más nos llaman la atención, las que más nos llegan, siempre hay una mirada para adentro. Lo veo como más fuerte el intercambio en las dos direcciones, tanto como los músicos que se nutrieron del discurso armónico y melódico del jazz para aplicarlo en nuestras músicas folclóricas, como desde Cuchile y Zamón, Chivo Valladares, Leda Valladares, y también viceversa, digamos, músicos que se han criado y han estudiado y se han pasado toda su carrera tocando jazz y estudiándolo y empujándolo y que de repente en algún momento miran hacia adentro y ven qué pasa. Este es el segundo disco, el primero quedó disponible solo para descargar en internet, los dos. Los dos están disponibles en la página que es miltonares.com.ar y lo que vamos a estar tocando mañana en Los Siete Locos es como un repaso de algunas de las composiciones de los dos discos, más haciendo hincapié en este último, digamos, que es lo más novedoso, pero revisando algunas, o sea, las composiciones del primero también, con un grupo nuevo con el que estamos incluyendo la voz como un instrumento más y con una banda de la que me siento muy orgulloso porque soy muy fan de los músicos que me acompañan, de mis compañeros que son Lucas Ramírez en baterías, Lucas Acuña en guitarra, Agustín Valje en mi piano y Malo Maldonado. Realmente tuvimos los ensatos, mañana tenemos el último ensato, pero hasta ahora siempre sucedió que se ha puesto como más enérgica la cosa, como que las composiciones empezaron, después de pasarla por el momento de tocarlas en vivo, varias veces como que van tomando una intensidad, que tal vez al principio era más sutil, tal vez al principio era como más leve, ahora está como intenso, está divertido de tocar, divertido de escuchar, espero, así que bueno, los esperamos en los Siete Locos, mañana a las 22 horas. Hacemos la última pausa de este viernes, ya regresamos.